Y conmigo, yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Yo me saca como quiera Y los problemas muchas veces no me entiendan Y conmigo, si yo ya no tenga Yo tengo a Jesús Que me sustentan Aunque no te rodean a ver las fuerzas Y mi mandamiento no es una princesa Y mi muerte está bajando en la puerta Yo tengo a Jesús Que no me sueltan Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Que eres mi fuerza Que me sustentan Aunque no te rodean a ver las fuerzas Que no te rodean a ver las fuerzas Y conmigo, si yo ya no te rodean a ver las cosas Y en el mundo siempre me derra en cosas y la gloria toda la bendición yo tengo a Jesús 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 y no me siento es mi promesa aunque me ofrecen los carros del lujo aunque me ofrecen la mamá de ese mundo aunque me ofrecen la mamá de ese mundo aunque me ofrecen la mamá de ese mundo y Dios me ha dado en mi cuenta de que me ofrecen la mamá de ese mundo si mi alma me ofrecen en un segundo De que me vale un tomado en la quisiera Si cuando me da la verdad no te quedas Yo tengo a Jesús Que no me dé a cabo Yo tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Que me das mi fuerza Y yo me suelto Es su promesa Yo tengo a Jesús Que no me dé a cabo Yo tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Que no me suelto Y yo me suelto Es su promesa Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Dime que tienes tú Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Yo tengo a Jesús Dime que tienes tú La poética lucida Si yo digo Cristo Tú dices vive Cristo Vive Cristo Vive Si yo digo Cristo Tú dices vive Cristo Vive Si yo digo Cristo Tú dices vive Cristo Vive Cristo Vive Si yo digo Cristo Tú dices vive Cristo Vive Cristo Si yo digo Cristo Tú dices vive Cristo Vive Cristo Vive Vives Tú Que no me dé a cabo Tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Que es mi fuerza Y no me suelto Es su promesa Lo tengo a Jesús Que no me dé a cabo Tengo a Jesús Que me sustentan Yo tengo a Jesús Que no me suelto Es su promesa Lo tengo a Jesús Y un buen aplauso Ako Pero la sponsors A... 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 A...